Bienvenidos a ArturoGoga.com el día de hoy nos vamos al evento de lanzamiento del Motorola Moto G5S Plus Una versión más premium del Moto G5 y nos llama bastante la atención porque bueno, la línea Moto G es muy buena Y aparte porque es el primer teléfono con doble cámara de Motorola, vamos a ver un vistazo Aquí estamos con Luis Cruzado que nos acaba de presentar al Moto G5S Plus ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar del equipo? Bueno, el día de hoy estamos lanzando al Moto G5S Plus, una edición especial de la quinta generación de la familia Moto G En esta ocasión el equipo viene con una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución Full HD Y lo más importante también es un doble sensor de cámara principal Tenemos dos cámaras aquí, una en blanco y negro y una en color Cada una de ellas en 13 megapíxeles ¿Ese es el primer equipo doble cámara de Motorola que llega? Es el primer equipo doble cámara que tenemos en el país Y como siempre lanzándolo en la familia Moto G que ya nos tiene acostumbrados a traer especificaciones de la gama alta, de la gama premium A un segmento más bajo, a la gama media El teléfono está fabricado en una sola pieza única de metal, aluminio en toda su construcción Lo que hace que sea un diseño premium, muy cómodo al tacto y muy cómodo al uso también Además que se ve muy bien, esta es la fotografía original La tomamos en el malecón de Miraflores como pueden ver Vamos a cambiar ese cielo gris que tiene Lima Y vamos a proceder a tomar, a cambiarle ese cielo de Lima por un Sunset por ejemplo Cuentas también que el equipo viene con carga rápida ¿verdad? El equipo viene con 3000 mAh de batería Y otra cosa muy importante es que estos 3000 mAh se puede usar con la tecnología Turbo Power El cargador Turbo Power viene incluido en la caja, cosa que no es un accesorio que tengas que comprar Sino que te viene incluido en la caja Y la principal ventaja de la tecnología Turbo Power como saben es que Si te estás quedando sin batería porque olvidaste cargar el teléfono Lo conectas 15 minutos al cargador y vas a tener hasta 6 horas de uso adicionales sin ningún problema Ah, buenísimo, mucho gusto, muchas gracias Muchas gracias, Arto Bueno, aprovechando que estamos aquí en el parque creo que es un buen momento de hacer el unboxing de este Moto G5S Plus Como saben el equipo trae un procesador Snapdragon 625 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, una batería de 3000 mAh con Turbo Power Charger Y bueno, aquí tienen al equipo 5.5 pulgadas Full HD Y se siente de hecho un poco más premium que el Moto G5 por ser un cuerpo metálico Acá pueden ver la doble cámara trasera de 13 megapíxeles con un sensor monocromático Para lograr el desenfoque del teléfono Manuales, como siempre Un cable de carga micro USB Y el cargador, me alegra que te venga con el cargador Turbo Power Charger para cargarlo rápidamente Pero teniendo el procesador 625 Snapdragon y una batería bastante generosa de 3000 mAh Yo creo que nos va a ir bastante bien en las pruebas Ya estoy de regreso, espero que les haya gustado el unboxing El evento en sí estuvo bastante interesante con novedades del equipo Lo vamos a estar probando y vamos a tener la reseña muy pronto No se olviden de darle like al video si les ha gustado De suscribiros al canal y de dejar comentarios si tienen alguna duda del teléfono ¡Suscríbete al canal!